Saludos, ¿cómo están? Hoy quiero hablar y compartir con ustedes sobre mi propia experiencia en social media. En mi generación como Zoomer, para mí cuando veo historias o artículos que ponen en social media y pueden a veces hablar de chisme y rumores y para mí eso me hace sentir incómodo, molesto y algo así. Especialmente cuando veo un post que me da deseo de comentar en manera de mi libertad de expresión y de ustedes. Es la más compleja porque se puede decir y expresar tus emociones en la manera que le den la gana y ustedes lo que deseen decir. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que tú comentas y a veces con lo que la gente comenta, aunque sea algo que no te guste o te hace sentir mal, no podemos controlar lo que todos dicen o comentan. Volvemos, es su libertad de expresión. Si tienen duda, como siempre, escribir mi mensaje directo por Facebook o me comentas en este video por YouTube y Facebook. Hasta la próxima.